Entre dos rivales directos, una colaboración por juego, ya cuando quedan en la jornada los errores se pagan más que dos. Y los aciertos se multiplican en el positivo. Yo siempre me gusta ver la vertiente positiva, pero evidentemente es un partido con dos equipos como hemos estado toda la temporada. Arriba de la clasificación, dos equipos de poder a poder, dos buenos equipos, un ambiente que creo que va a estar en sus mejores momentos. Y un partido que hay que estar en ese sentido, hacer un partido muy, muy, muy competitivo, muy atentos, muy concentrados. Y que como puede ser la tónica, si durante la temporada sucede, en el final de la temporada todavía más, pues como nos pasó el otro día, en detalle puede ser el que decante la balanza a favor o en contra. Entonces en ese sentido hay que jugar muy concentrados, con mucha confianza, con mucha personalidad. Y también es un partido para disfrutar compitiendo. Para los dos equipos, de ganar o perder, cambia mucho la cosa, ¿no? Digo, por los dos puntos que llevan ganado, pues te lo puedes pedir, etc. Bueno, evidentemente es un partido que en ese sentido es un partido que en caso de victoria te pondrías muy bien. Y en caso de no victoria, pues evidentemente es negativo. En cualquier caso queda todo por decidir. Son ocho jornadas, nueve con la de mañana y en ese sentido queremos ganar, evidentemente. Queremos volver a sentirnos, pues con el, volver a sentir el sabor de la victoria. Volver a seguir compitiendo en este tío vivo emocional que es esta Liga 1-2-3. Porque al final es una categoría donde cada semana parece como que si ganas se multiplica tu crédito, si pierdes se divide o se resta mucho tu crédito. Entonces al final como equipo tenemos que estar firmes, serenos, hacer nuestro camino y creo que, pues creer en nosotros mismos, ¿no? Ahora más que nunca. El enemigo sobre todo, quizá después de la decepción del otro día, importante es la victoria, ¿no? Bueno, importante es levantarnos para poder competir a nuestro mejor nivel, ¿no? Eso es lo más importante. Porque de verdad estamos hablando demasiado de las consecuencias. Estamos hablando demasiado toda la temporada del final. Estamos hablando demasiado... Lo que importa es el día a día. Lo que importa es que vamos a Granada ante un equipo muy potente, con unos números en casa fortísimos y que nosotros queremos ir allí a jugarles de tú a tú o a hacer el partido donde nos sentimos más cómodos y más competitivos y donde creemos que vamos a tener más opciones de ganar. Y a partir de ahí, pues desde ese estado de ánimo y desde esa confianza que tenemos previa, pues estar acertados, cometer pocos errores y sobre todo seguir mejorando como equipo. ¿Cómo le interesaría a Osuna que fuera ese partido? Para jugar cómodo. Cerrado, trabado, abierto... Te lo anticipo. Cómodo no vamos a jugar, pero ni el Granada ni Osuna. No va a ser un partido común. Va a ser un partido duro. En cuanto a la exigencia me refiero. Me refiero a la exigencia, al que hay que estar muy atento. A que un despiste puede marcar la diferencia a favor o en contra. A que tienes que estar muy eficaz. A un campo amplio que tienes que estar con el espacio muy bien repartido y con las líneas muy juntas. Elegir bien que ellos no tengan opciones para correr. Que sus jugadores de buen pie, como Montoro, como Espinosa, como la gente de banda que son rápidas, como Puertas, José Lu, Pedro, Agra, Sillega... Toda esta gente son jugadores, además de un muy buen nivel técnico, con una velocidad importante. Un público entregado. Todos esos ingredientes son los que nos vamos a encontrar. Y nosotros estamos preparados para afrontarlo y para superarlo. Y para ganar el partido, evidentemente, que es lo que queremos.